DIF municipal hace llamado a la población de Río Verde para que apoye con la donación de cobijas mismas que serán repartidas entre la población más vulnerable de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal de Río Verde, la finalidad apoyar sobre todo a las personas adultas mayores. Al respecto mencionó el director del DIF municipal, Hugo Velázquez Vázquez. Bueno, estamos trabajando de esta forma, estamos pidiendo a la gente que haga sus donaciones, que vengan aquí al DIF en el horario de oficina que tenemos que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, a hacernos su entrega, todas las cobijas claro en buen estado, estamos pidiendo no cobijas caras tampoco pero sí que sean nuevas preferentemente de las económicas y la gente que esté más necesitada en este caso puede venir y recoger aquí las cobijas, nada más se les está pidiendo un comprobante, en este caso su credencial para votar si es que la tienen o una de mis compañeras les toma sus datos personales para hacer la entrega de las cobijas. Las cobijas son para la gente por ejemplo que son de las comunidades más alejadas que tienen oportunidad de venir los jueces como ahorita que tengo uno esperándome y pues se le pide a la población que saben que hay gente aquí muy vulnerable en Río Verde, que hay gente que tiene todavía o que vive en pobreza extrema aquí, entonces esas cobijas son precisamente para ese tipo de gente. Así es, el albergue está en las antiguas instalaciones del ICAF, ahí se está dando el servicio de albergue para esta temporada invernal.